... ...titulada, todo desea un fracaso. México estuvo dormido, al parecer despertó. Hoy se encuentra carcomido, la corrupción lo mordió. Juegos y magistrados no tienen a un llenadero. Senador y diputado mordisquió al México entero. ¿Dónde está la austeridad? Se da la vida de reyes, superior a la autoridad. Quieren ganar esos bueyes. Si los pozos petroleros y Reserva Nacional hoy son de los extranjeros, también la parestatal. Devaluaron la moneda, para nosotros joder. Llevaron toda la quiebra, esa mafia del poder. Otros sin tener acciones, periodistas, noticieros, se arrastran. Son ambiscones, los llamados chayoteros. Se los cargó la patada, ya empezaron a cantar la delincuencia organizada del cártel Chapo Guzmán, en la corte involucrada. ¿Qué dicen ahora sus fans? Fraudes, bancos, electricidad, el aeropuerto en Texcoco, negocio y complicidad, politinarcos son socios. Lo que sí les aseguro, despertó en México entero. El robo de hidrocarburos morirán huachicoleros. Ahora se andan amparando, sin encontrar buen pretexto. Van al Congreso llorando, que aumenten el presupuesto. México quedó en la ruina, juntos haremos historia. Lo que el PRIAM si queda muina, muy pronto vendrá la gloria. A activar la economía, la dejaron en quebranto. No estar ahí en agonía, le apuesto, me canso ganso. Gracias. Este canal fue creado para mantenernos informados sobre la situación actual de nuestro país. Aquí el único que tiene la última palabra eres tú. Si te gusta nuestro contenido te invito a que te suscribas y compartas nuestros vídeos que en cierta forma son tuyos, así como cualquier inquietud que tengas la hagas de nuestro conocimiento para dar la información. Gracias.